María Mercedes para servirle a usted, de mi familia me encargo yo. Mi madre no se abandonó, porque mi padre jamás conmigo. María Mercedes para servirle a usted, un buen día mi son cambió. Viviendo flores me conoció, y al morir un montón me derogó. María Mercedes para servirle a usted, un buen día mi son cambió.